Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor siéntense hermanos. Esta predicación mis hermanos tiene su punto de partida en un texto bíblico que lo puedes tener cerca porque lo vamos a utilizar. Está en el capítulo número 16, capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encuentras la historia que nos va a servir de referencia. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Sucede algo grande. Es la entrada del Evangelio de Jesucristo a todo un continente, a Europa. Sabemos bien que la buena noticia empezó a predicarse en la ciudad de Jerusalén según lo que nos enseña precisamente el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro nos cuenta cómo Jesús dice a sus Apóstoles en el capítulo primero del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta esto. Que Jesús les dice, oren, permanezcan en Jerusalén y les dice, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaría, en Galilea y hasta los confines del mundo. Samaría queda al norte de Jerusalén, al norte de Judea. Galilea queda todavía más al norte. O sea que Jesús está hablando de un movimiento de propagación como cuando en un estanque tú echas una piedrita y se van formando ondas que se propagan. Así es la evangelización. Empieza siendo algo maravilloso en un punto y se va propagando, se va extendiendo. Y esa es la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente. Lo que nos cuenta este libro es el cumplimiento de ese anuncio y de esa promesa del Señor. Es decir, que a partir de un punto, que es Jerusalén, formando ondas concéntricas, se va extendiendo el poder del Evangelio y va llegando cada vez más lejos. ¿Y cuál es la meta? La meta es hasta los confines de la tierra. Lo mismo encontramos en el capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. También ahí Jesús envía a sus apóstoles, Jesús ya resucitado por supuesto, envía a sus apóstoles a que vayan a todas las naciones. Todas las naciones. Hay que llegar a todos. Pero el que lo dice de una manera más impresionante es el evangelista San Marcos en el capítulo número 16. Lo que dice San Marcos en ese capítulo es Lleven el Evangelio a toda la creación. Lo cual es impresionante porque eso quiere decir que toca llenar en primer lugar esta galaxia y después toca seguir con Andrómeda que es la otra galaxia que tenemos cerquita. Y así hay que llevar el Evangelio a toda la creación. Desde hace unos años, sobre todo cuando veo jovencitos, niños, niñas, desde hace unos años, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes van a ser los primeros que lleven el Evangelio de Jesús al planeta Marte? Y la gente se sonríe y dice, el padre está viendo mucha televisión. ¡No es ciencia ficción! Mis hermanos, yo tengo una sobrina a la que por supuesto quiero mucho. Esta sobrina nació en 1999. Según todas las estadísticas, mi sobrina va a conocer tres siglos porque como va avanzando la medicina y como va avanzando el nivel de salud en el mundo, lo más probable es que mi sobrina, que nació en el siglo XX, atraviese todo el siglo XXI y llegue incluso a las fronteras del siglo XXII. Eso es lo más probable. Como va avanzando la edad, cada vez hay más personas que llegan a los 80, a los 90, a los 100 años de edad. Por ejemplo, esta amiga que tenemos aquí en primera fila o esta otra hermosa criatura, nos damos cuenta que seguramente van a alcanzar sus 100 y más años de edad. Imagínate, estas son las personas. ¿Y qué va a cambiar en el mundo en ese tiempo? Van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, algunos estudios dicen que hacia el año 2030 o un poquito más, pero 2030 estamos a 13 años, hermanos. Estamos más cerca del año 2030 que de las Torres Gemelas. Para que te hagas una idea. Y todo el mundo habla de las Torres Gemelas y el septiembre 11 y todo aquello. Bueno, y estamos más cerca del 2030 que de las Torres Gemelas. Y se calcula que hacia el año 2030 ya puede haber alguna base estable en el planeta Marte. Pero seamos generosos y pensemos en el año 2040. Yo pienso que jovencitas como estas tendrán, qué sé yo, no tienen que decir la edad a sus mujeres. Pero vamos a suponer que tienen unos 14, 15 años. Bueno, pues ¿cuánto falta para el año 2040? Faltan 23 años en este momento. Y si tú sumas 23 y 14, ¿eso cuánto da? Da 37. O sea que estas van a ser mujeres relativamente jóvenes en el 2040. Y con muchísima probabilidad en el 2040 ya habrá seres humanos viviendo en Marte. O sea, cuando yo hablo de la evangelización, me gusta mencionar al planeta Marte. Porque nadie se está preparando para evangelizar a Marte. No es evangelizar a los marcianos, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos que haya marcianos. Todo indica que no los hay, no hay ninguna forma de vida. Las características de Marte son muy hostiles. Pero va a haber una colonia humana muy posiblemente en ese planeta para esas alturas. Y entonces yo me pregunto eso. Yo digo, bueno, ¿cuál va a ser el sacerdote que va a celebrar la primera misa en Marte? Hay que evangelizar en Marte. Hay que proclamar el evangelio en Marte. No me miren así, que es verdad. Ustedes me siguen mirando como si fuera algo irreal. Hay que llevar el evangelio a toda la creación. Realmente es el único planeta. Es un tema que me fascina, es un tema que he estudiado mucho. Es el único planeta donde se podría establecer una colina, una colonia de esa manera. El otro planeta, Venus, es demasiado, demasiado caliente. Tiene unos problemas de efecto de invernadero que son insalvables. A menos que se hicieran colonias flotantes. Pero eso sí ya está demasiado ciencia ficción. Entonces, hermanos, volvamos a Hechos de los Apóstoles. Mejor volvamos a Hechos de los Apóstoles. El programa de Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es? Llevar el evangelio a toda la creación. Y efectivamente, empezaron a predicar en Jerusalén. A predicar. Y ¿dónde está la primera predicación? La que podemos decir es la fundación misma de la Santa Iglesia. Está en Pentecostés. En el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Ahí se cuentan las maravillas. Y en Hechos 2, 42, Hechos 2, 47, encuentras el relato de cómo era esa primera comunidad cristiana llena de amor, llena del poder del Espíritu. Eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a las oraciones, y compartían entre ellos. Es decir, esa es la primera comunidad cristiana. Pero luego vinieron las persecuciones. Y con las persecuciones, ¿qué tocó hacer? Es decir, pues, lo que era una aparente desgracia, el ataque contra la fe cristiana, se convirtió en un principio de bendición. Oye esa frase. Lo que parecía una desgracia, se hizo una bendición. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Muy importante. Porque muchas cosas que nosotros consideramos desgracias, en realidad son gracias, quítale el des, son gracias. Pero uno no lo ve al principio. Porque muchas veces, a golpe de dificultades, vamos a donde el Señor nos prepara la bendición. Amén. A golpe de dificultades. Y las bendiciones que encontramos en la dificultad, no las hubiéramos encontrado en la facilidad. Es en la dificultad donde las encontramos. Entonces la iglesia fue severamente perseguida en Jerusalén. Eso parecía una desgracia. Pero en realidad no era una desgracia. Era una gracia. Era una bendición. Porque los cristianos perseguidos fueron cumpliendo, a golpe de circunstancias, a golpe de dificultades, fueron cumpliendo el mandato del Señor. Y fueron avanzando más al norte. Y llegaron a Samaría. Y los hechos de los apóstoles nos cuentan la predicación de uno de los primeros diáconos de la iglesia. Un hombre llamado Felipe. Felipe. Felipe el diácono. No confundirlo con Felipe el apóstol. Felipe el diácono. Predicó en Samaría. Y era un hombre lleno de la unción del Señor. Y era un hombre que atraía corazones. Era un hombre que hacía maravillas. Y a través, especialmente de Felipe, y luego va ya el apóstol Pedro, y ora y se sucede un maravilloso pentecostés allá. Y entonces se va extendiendo la buena noticia y siguen avanzando hacia el norte hasta que llegan a un lugar maravilloso llamado Damasco. Ya Damasco pertenece a Siria. Está más al norte de Galilea. Ya fíjate por dónde iba el Evangelio. Y en ese momento hay un hombre, un gran líder, muy preparado intelectualmente, aguerrido en su voluntad. Un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Te suena ese nombre? ¿Te suena? Saulo de Tarso. ¿Qué otro nombre tiene Saulo de Tarso? Ese es el Pablo, el apóstol. Entonces, Saulo, que utilizaba los dos nombres, él utilizaba el nombre Saulo más en el contexto judío y el nombre Pablo más en el contexto romano. Este hombre llamado Saulo y llamado Pablo, este hombre dice, necesitamos una estrategia para frenar de una vez por todas este cáncer, este tumor del cristianismo. Y entonces, este Saulo de Tarso se pone a averiguar hasta dónde ha llegado el tumor, porque para él el cristianismo es una enfermedad, es como un tumor. Y él dice, ¿hasta dónde han llegado? Y han llegado hasta Damasco. Es decir, ya estaban más allá de Samaría. El orden es este, Judea más al norte, Samaría más al norte, Galilea y más al norte. Y así que Siria. Y ya había cristianos en Damasco. Entonces, Pablo dice, no, esto es lo mismo que cuando hay gangrena. Para Pablo, en ese momento, no se había convertido, para Pablo, el cristianismo era una gangrena. ¿Y qué hay que hacer cuando hay gangrena? Hay que cortar un poquito más. Por eso se dice cortar por lo sano. Hay que cortar un poquito más, porque ese tejido ya está perdido. Entonces, Pablo siente que el cristianismo es una gangrena, es un tumor. Y él dice, vamos a acabar con ese tumor, vamos a acabar con ese desorden. Nos vamos hasta Damasco. ¿Por qué Pablo escoge Damasco? Ya les dije. Porque hasta allá había llegado lo que él consideraba que era una infección, era una gangrena. Y él dijo, vamos allá. ¿Y qué hacemos? Paramos la extensión, paramos el contagio, paramos la infección. El cristianismo era una infección para él. Él dice, vamos a parar esa infección. La detenemos. Ya no se puede extender más y empezamos a concentrarlos, a concentrarlos, a concentrarlos. Y a la cárcel o a ejecutarlos y se acaba ese desorden. Eso era lo que pensaba Pablo. Era un hombre que tenía pensamiento global. Él pensaba de una manera global. Y él decía, el problema no es acabar a este cristiano o a esta cristiana. El problema es acabar con el cristianismo. Y lo vamos a acabar ya. Y la manera de acabarlo es irnos hasta las fronteras, hasta donde alcanzó a llegar la infección. Y ahí paramos y empezamos a recoger. Entonces, como él quería que su plan no fallara, se fue a Jerusalén y habló con los sumos sacerdotes que ustedes saben que detestaban profundamente a Cristo y a su enseñanza. Entonces, se fue para allá. El apóstol Pablo se fue para allá donde los sumos sacerdotes y les contó su plan. Y les dijo, mire, esto lo vamos a frenar y lo vamos a frenar ya. Y yo estoy dispuesto. Pero necesito la autorización de ustedes porque no quiero que este plan falle. Tenía una formación intelectual poderosa. Sabía más Biblia que cualquiera. Había estudiado Biblia toda su vida con los mejores maestros. El maestro más reconocido en aquella época se llamaba Gamaliel. Ese es el problema de tener a una persona aquí como esta amiga predicadora que entonces nos va a decir todas las respuestas. Y así está. Así está muy difícil. Yo veo que todos se quedan callados esperando a que hable la catequista predicadora misionera de Jesús. Entonces, bueno, entonces Pablo había estudiado Biblia toda su vida. Tenía una preparación intelectual bárbara. Tenía un temperamento aguerrido. Tenía visión global. Tenía un plan. Tenía las cartas. Tenía todo. Él dijo, aquí se acaba el cristianismo. Y entonces, él iba camino de Damasco. Y ustedes saben lo que pasó. Como nos cuenta el capítulo número noveno de los hechos de los apóstoles, las cosas no salieron como Pablo pensaba. Muy al contrario, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Qué le sucedió? Usted se queda callada, me hace el favor. Se convirtió. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese encuentro hizo que el que era el peor y más aguerrido enemigo del cristianismo cambiara. Y se convirtió en el más entusiasta amigo del Señor. Pero, aquí viene otro dato que te puede interesar sobre todo para los que están tomando sus apuntes. Pablo se convierte y todos los dones que Dios le había dado dijimos formación intelectual, voluntad aguerrida, visión global. Las tres grandes cualidades de San Pablo. Te las repito. ¿Cuáles eran las tres grandes cualidades? Eran, tenía una formación intelectual impresionante. Conocía la Biblia. En ese momento la Biblia era el Antiguo Testamento. era por supuesto lo que tenían. Formación intelectual muy buena. Tenía voluntad aguerrida, voluntad de combatiente. Y tenía además una visión global. Esas cualidades de San Pablo Dios no se las quitó cuando lo convirtió. La conversión no consiste en que Dios anula lo que tú has sido sino que Dios le da una nueva dirección a lo que tú has sido. Porque tú antes utilizabas tus cualidades para el pecado. Por eso lo dice el mismo apóstol San Pablo. Así como antes entregamos los miembros de nuestro cuerpo a la injusticia y al pecado así ahora vamos a utilizarlos para la gloria del Señor. Entonces las cualidades que Dios le había dado Dios no se las quitó. esas cualidades no se perdieron sino que ahora tienen una nueva dirección. ¿Cuáles eran las tres grandes cualidades de Pablo? Pues que él era un hombre de una gran formación intelectual, era un hombre de una voluntad aguerrida, constante, perseverante, tenaz, fuerte y además era un hombre de una visión global. Es el único que diseñó un plan para acabar con el cristianismo. Es el, bueno, el único hasta ese momento. A lo largo de la historia muchos han diseñado y siguen diseñando planes para acabar con el cristianismo. Así por ejemplo en el siglo XIX también hubo un filósofo que diseñó un plan para acabar con el cristianismo. Ese filósofo se llama Carlos Marx y lo que él diseñó se llama la internacional socialista. Vamos a acabar con el cristianismo. Otros han intentado acabar con el cristianismo desde el mundo del pensamiento y la filosofía como por ejemplo Augusto Comte. Otros han utilizado su dinero para intentar acabar con el cristianismo. El más famoso actualmente es un hombre por el que todos debemos orar. Ese hombre se llama George Soros S-O-R-O-S George Soros ha gastado cerca de 35 mil millones de dólares invirtiendo para que crezca el aborto para propagación de la eutanasia para meter la ideología de género en todas partes. Es impresionante ese hombre. Entonces son muchos los que han intentado acabar con el cristianismo y por todos ellos debemos orar por supuesto. Pero lo que hay que destacar es que el primero la primera persona que tuvo un pensamiento una idea clara un plan para acabar con el cristianismo fue Pablo y Dios lo convirtió. Eso nos da mucha esperanza quiere decir que debemos orar por todos los demás para que el Señor también siga haciendo su obra porque nosotros seguimos el mandato bíblico dice Dios yo no quiero la muerte del pecador yo quiero que se convierta y viva. Bueno entonces Pablo tenía su plan pero Dios le cambió el plan y entonces Pablo se convierte con las tres grandes cualidades que hemos dicho profundidad de pensamiento voluntad aguerrida y visión global Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles y Pablo empieza a predicar recuerda un poco cómo es el mapa dónde está Jerusalén dónde está Israel dónde está Siria que ha salido mucho en las noticias en estos últimos meses y años y mira dónde está Turquía lo que nosotros llamamos Turquía se llamaba en esa época Asia Menor y Pablo se dedicó a predicar en Asia Menor en una gran cantidad de lugares todo muy bien todo muy bello perfecto pero en un momento dado y esto sucede en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles Dios lo llama todavía a ir más allá porque esta es una característica del verdadero cristiano el verdadero cristiano es un insatisfecho siempre quiere ir más allá el verdadero cristiano siempre se está preguntando a quién no le hemos llegado todavía a quién nos falta llegar quién se nos está escapando quién no ha escuchado la buena noticia y eso es lo que a mí me gusta de un retiro de familias porque en un retiro de familias tenemos que preguntarnos cuáles son los miembros de la familia a los que no hemos llegado es algo que de muchas maneras ha predicado también el Papa Francisco él no quiere que nosotros perdamos a nadie a los abuelitos debe llegar el Evangelio a los niños el Evangelio a los jóvenes el Evangelio a las parejas el Evangelio a todos tiene que llegar el Evangelio a los que están enfermos a los que están solos a los que padecen una discapacidad tiene que llegar el Evangelio bueno entonces Pablo recibe ese llamado de llevar el Evangelio saltando de la actual Turquía a lo que se llama Macedonia es decir ya entrando a Europa y a donde llega Pablo a una ciudad que se llamaba Filipos y nuestra historia del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles tiene a este maravilloso guerrero del Señor llamado Pablo de Tarso en la ciudad de Filipos y en la ciudad de Filipos Pablo empieza a predicar Pablo empieza desde donde empieza desde donde empieza la evangelización empieza en una familia la evangelización en Europa empezó en una familia en la casa de una señora que linda esto hay que recordarlo mis hermanos toda la evangelización de Europa empezó en la casa de una mujer y el nombre de esa mujer se recuerda y todos debemos estar agradecidos de ella esa mujer se llamaba Lidia y esto nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles Pablo estaba predicando a un grupo de señoras fueron las mujeres las primeras que abrieron las puertas del evangelio en Europa y entonces estaba Pablo predicando y una de las mujeres dijo no un momento un momento ustedes no pueden irse yo me imagino que esa mujer por esa manera de ser así un poquito autoritaria yo creo que ella en realidad no era de Macedonia yo creo que ella era de República Dominicana pero bueno en todo caso esta mujer dice es que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice y los obligó a quedarse en su casa por eso digo yo que tal vez era hago un chiste claro que tal vez era como República Dominicana entonces ella los obligó a que se quedaran en su casa y en la casa en una casa de familia llegó el Evangelio a Europa a mi eso me emociona a mi eso me emociona porque a veces pensamos que hay que tener no sé grandes estrategias planes gigantescos muchas veces lo que se necesita es una casa una casa donde se le abra la puerta a Jesús y sabes esa casa puede ser tu casa esa casa puede ser tu casa es que cuando hablamos de evangelización de la familia no estamos diciendo solamente que tú estés bien y que tu familia esté bien que para allá vamos claro no se trata solo de eso sabes de que se trata se trata de que tu casa sea un faro ustedes son la luz del mundo de eso es de lo que se trata que este hombre que ese papá sea un faro para muchos hombres que no saben ser varones saben ser machos saben ser machos saben aparearse no saben ser hombres saben aparearse y necesitamos hombres verdaderos no apareadores eso es lo que necesitamos y necesitamos mujeres mujeres que sepan abrir su corazón y que sepan abrir su casa en primer lugar al evangelio de Jesús y que ellas muestren lo que es recibir el evangelio necesitamos y mujeres que con sus palabras mujeres que con su testimonio mujeres que con la alegría de su rostro mujeres que con la pureza de su mirada sean una invitación a ser verdaderamente mujer entre tantos modelos turbios de vida femenina que hay hoy necesitamos mujeres que sean faros y los faros donde están los tienes ahí en ese lugar que se llama tu rostro y yo quiero que tus ojos lleven la luz de Jesús mujer yo quiero que tú seas ese faro que está llevando esa luz y necesitamos muchachos y necesitamos niñas que desde su juventud desde su infancia sean faros hoy cada semana se inventan una red nueva una cadena nueva para apresar a nuestra juventud a ver al que no lo agarramos con la droga lo agarramos con la pornografía si no lo agarramos con la marihuana si no lo agarramos con el crimen si no lo volvemos adicto al sexo si no hay redes y redes hay cadenas y cadenas que están cayendo sobre nuestros jóvenes y que hermosura una jovencita que tenga claro su norte que tenga clara su ruta y le están tirando cadenas por todas partes porque la quieren agarrar por un lado y por otro pero ella sabe a quien pertenece ella sabe que su vida es de Jesucristo y ella no se deja no se deja tramar no se deja engañar entonces dato importantísimo que hay que recordarlo hechos de los apóstoles capítulo 16 donde empezó el evangelio en una casa yo me lo imagino como no se como eran las casas de macedonia en aquella época yo lo único que alcanzo a imaginar es un poco como nuestras casas yo me imagino a la sala de una casa y me imagino a Pablo y a sus compañeros de misión se conservan los nombres de algunos compañeros hay uno por ejemplo que se llama Silas también llamado Silvano Silvano fue un compañero de misión y yo me imagino a Pablo y a Silvano sentados en la sala de la casa de Lidia y Lidia haciéndoles preguntas y Lidia diciendo bueno pero pero eso es también el judaísmo eso no es lo mismo que ya nos han dicho por aquí y Pablo explicándole y Pablo enseñando es llegando el evangelio a la bendita Europa a través de una mujer y a través de una familia Dios lo hizo Dios lo puede volver a hacer en ese momento fue la casa de esa señora hoy puede ser tu casa mujer puede ser tu casa si tú le abres la puerta al señor bueno y entonces a partir de ahí empieza a propagarse el evangelio el centro de operaciones de la evangelización fue una casa una casa y empiezan a predicar y entonces ya después Pablo empieza a predicar en la sinagoga lugar donde se reúnen los judíos empieza a predicar en la sinagoga allá en Filipos y cada vez más como la fuerza del espíritu estaba con él y dijimos este es un hombre de buena formación intelectual un hombre de una voluntad de guerrero y un hombre con una visión global un hombre auténtico un hombre realmente transparente en su obra un hombre bendito lleno del poder del espíritu ¿qué sucede? empieza a formarse verdaderamente un movimiento de entusiasmo así empezó la evangelización de Europa empieza ese movimiento de entusiasmo de alegría de amor porque Cristo ha llegado a ese lugar ay 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 pero entonces el enemigo no se va a quedar tranquilo el enemigo ataca ¿por qué? porque tú sabes lo que es el pecado yo desde mi lugar aquí desde mi hospedaje yo alcanzo a oír mucho de lo que se predica acá yo estaba escuchando también al hermano Heriberto y me llamó la atención lo que nos decían ahora como él empezó la predicación como yo la había empezado hablando de nuevo sobre el tema de la humildad bueno pero entre otras cosas fíjate como nos contaba Heriberto el poder del pecado y como el pecado de verdad quiere adueñarse de ti o sea el pecado no está jugando contigo el demonio nunca juega nunca el demonio sabe que donde cierra sus fauces donde mete sus colmillos quiere apresarnos para siempre para siempre para la eternidad entonces el enemigo el enemigo no suelta no suelta su presa fácilmente por eso la lucha contra el pecado es fuerte porque el demonio no quiere soltar su presa el demonio sabe que si a este lo agarré por ejemplo con un vicio a este lo tengo bien agarrado con el adulterio no lo quiere soltar no quiere que se le pierda esa presa porque sabes una cosa como el único creador es Dios el demonio no tiene ningún terreno en la creación el único terreno que puede tener el demonio son los corazones que se regalan a él el demonio no tiene terreno nada de la creación es suyo porque todo en la creación pertenece al creador nada de la creación es suyo entonces lo único que el demonio tiene que es lo único que tiene es lo que uno de una manera estúpida perdón la palabra le regala son los corazones que se le regalan a él y como eso es todo lo que él tiene por eso no lo suelta porque eso es lo que tiene y eso es lo que él quiere arrojarle en la cara a Dios y esa es la manera como el demonio pretende desquitarse de Dios porque dice la escritura Génesis capítulos 1 y 2 nosotros somos imagen y semejanza de Dios esa es la razón por la que el demonio nos odia tanto porque somos imagen y semejanza de Dios por eso nos odia por eso nos detesta por eso quiere destruirnos exactamente por eso y entonces bueno pues entonces lo que sucede es que el demonio no quiere sueltar su presa y Pablo era un instrumento precioso un instrumento del Espíritu Santo que estaba liberando a muchas personas liberando literalmente en exorcismos liberando a través de una predicación poderosa que lleva al arrepentimiento por eso todo retiro espiritual y toda evangelización es combate a ver no nos vamos a poner dramáticos pero tú crees que el demonio está feliz con este retiro espiritual donde la gente está arrepintiéndose de sus pecados donde hay santos y bendecidos sacerdotes que nos están confesando el demonio no está feliz con eso entonces viene el ataque y por eso muchos de ustedes seguramente experimentaron muchas dificultades para llegar a un retiro como este el enemigo trata de una manera más o menos visible a veces de un modo descarado pero el enemigo trata a toda costa de frenar y frenar y frenar porque porque él siente que mientras estemos en pecado mientras estemos agarrados por un vicio mientras estemos agarrados por la pornografía mientras estemos agarrados en el adulterio mientras estemos agarrados en la práctica homosexual el enemigo sabe que ahí nos tiene ahí nos tiene él no quiere que nosotros salgamos de eso entonces Pablo estaba predicando en Filipos y el enemigo malo empieza a rondar y a buscar por donde y finalmente utilizó a las mismas autoridades judías oye bien a las mismas autoridades judías de allá de Filipos para qué para atacar a Pablo presentando a Pablo como un enemigo de la fe y efectivamente agarraron a este hombre y a su compañero de misión a Silvano y los castigaron con el castigo que mandaba la ley de Moisés cuando se había cometido una ofensa grave es decir empezaron a azotarlos hasta sacarle sangre les reventaron la piel a base de azotes un castigo durísimo durísimo por supuesto injusto y después de haberlos maltratado así a la cárcel los metieron al calabozo toda esa historia tú la tienes en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y nunca te vas a olvidar de esa historia Pablo un hombre lleno del Espíritu Santo se da cuenta que es lo que está sucediendo se da cuenta que ese ataque no es gratuito se da cuenta que detrás de ese ataque visible hay un ataque invisible donde nos habla Pablo del ataque visible y el ataque invisible en Efesios capítulo 6 donde dice es que nuestra lucha no es simplemente contra la gente el problema no es la carne y la sangre nosotros estamos luchando contra las potencias del mal esa es la lucha nuestra esa es la verdadera lucha esta es una lucha que por eso requiere mucha oración esta es una lucha que requiere mucha unión con Dios esto no es simplemente ideas geniales o buenos propósitos esto se requiere gracia y poder del Señor entonces Pablo se da cuenta Pablo se da cuenta que es lo que está sucediendo y cuando llega a lo más profundo del calabozo con su piel rota con sus heridas con su dolor con su fracaso porque la misión se la han llevado al nivel del fracaso que hace Pablo en lo profundo de esa cárcel empieza a llorar a lamentarse a decir soy un fracasado nada me sale bien iba a perseguir no me funcionó la persecución iba a predicar no me funcionó la predicación que hizo Pablo entró en depresión no que es lo que nos dice hechos de los apóstoles que estando en lo profundo de la mazmorra junto con Silvano se pusieron a qué a bendecir se pusieron a qué a alabar se pusieron a qué a cantar la gloria de Dios y por supuesto eso parecía un comportamiento de locos como así que agarran a una persona sin proceso judicial de ninguna naturaleza lo castigan lo azotan hasta sacarle sangre luego lo arrojan a una cárcel con un futuro absolutamente incierto pero tenebroso y estando allá lo único que se le ocurre a este hombre es empezar a cantar y empezar a bendecir a Dios los demás que estaban ahí en la cárcel se quedaban asombrados esta gente ¿qué le pasó? ¿qué tipos tan raros estos? ¿serán los primeros marcianos? ¿cómo así? ¿por qué están haciendo eso? el secreto lo dice Pablo en otros lugares de sus cartas a mí me pueden encadenar dice Pablo pero la palabra de Dios no se puede encadenar la palabra de Dios no está encadenada y así Pablo se convierte en el modelo de muchos otros que han pasado por circunstancias semejantes hay un hombre que yo admiro profundamente voy a deletrearles es un nombre vietnamita voy a deletrearles el nombre porque quiero que conozcan la historia de este otro que estuvo en prisión de una manera terrible con B corta la palabra B-A-N como las camionetas estas de Estados Unidos van que la gente dice un ven mi ven bueno B-A-N van y luego T mayúscula H U-A-N Van Tuan Van Tuan V-A-N luego T-H U-A-N Van Tuan busquen en internet la historia maravillosa de ese hombre es un obispo de Vietnam duró encarcelado años y años querían volverlo loco a base de confinamiento solitario mantenerlo solo durante semanas durante meses enteros hubo un año en el que estuvo ocho meses completamente solo metido en una habitación querían enloquecerlo querían destruirlo pero querían destruir en primer lugar su mente y sabes porque querían destruir su mente porque querían presentar los comunistas de Vietnam querían presentar al cristianismo como una tontería y una locura como se trataba de un obispo entonces cuando ya lo tuvieran completamente desquiciado entonces lo presentaban ante los medios de comunicación diciendo mire esta es la estupidez del cristianismo esta es la tontería del cristianismo pero este hombre no enloqueció no solo no enloqueció se santificó este hombre de una manera paciente amorosa en una unión con Cristo absolutamente admirable permaneció fiel o sea o sea que él también él también supo unirse a Cristo en lo profundo de la mazmorra como Pablo y Silas como Pablo y Silvano en Hechos de los Apóstoles capítulo capítulo hay que sabérselo de memoria hay que sabérselo de memoria capítulo 16 bueno entonces estaban allá Pablo y Silvano cantando alabando a Dios bendiciendo al Señor porque ellos decían a nosotros nos encadenan la palabra nos encadena Dios tiene algo maravilloso y por supuesto a mí me hace acordar esta historia me hace acordar de lo que sucedió cuando los israelitas llegaron a la ciudad de Jericó después de 40 años de caminar por el desierto cuando llegaron a Jericó una de las ciudades más antiguas algunos dicen que es la ciudad más antigua del planeta tierra la ciudad de Jericó algunos le ponen entre 5 mil y 7 mil años de haber estado habitada la ciudad de Jericó es una ciudad antiquísima y esa ciudad estaba rodeada de murallas y los israelitas dime que armamento podían tener después de 40 años caminando por el desierto gran maravillas que pudieran traer algo parecido a sandalias o zapatos eso era lo que traían y ropas que habían resistido de modo casi milagroso tanto tiempo y estos israelitas llegan así a la ciudad de Jericó que tiene altas murallas y eso es lo mismo que sucede cuando llega el evangelio al lugar donde el pecado ha tomado posesión porque ya te dije que el demonio quiere sostener a su presa y por eso el demonio hace altas murallas y por eso el demonio dice este es mío este es mío aquí lo tengo agarrado esta es mía y aquí la tengo y aquí la tengo y por eso el demonio hace su castillo su castillo de perversión y tortura lo hace en el alma del pecador hay que saber que el alma del pecador es un castillo amurallado por el demonio tú no has no has tenido estoy seguro que si has tenido la experiencia o tal vez tú mismo eres esa experiencia de que tú has tratado de hablar con una persona que está metida en un vicio y te has dado cuenta como tiene respuesta para todo y tú le dices a esa persona oye pero pero con ese cigarrillo estoy hablando de algo muy elemental teniendo en cuenta la escala de los vicios le dices tú oye con ese cigarrillo te estás matando lentamente y el otro te responde no tengo afán entonces cuando el pecado está metido en el corazón de una persona la persona tiene siempre una razón date cuenta por ejemplo los que son pro aborto siempre tienen un argumento siempre siempre tienen porque porque cuando el enemigo llega a un corazón hace murallas en ese corazón porque el demonio quiere adueñarse de ese corazón y por eso pone a su servicio todas las fuerzas de la racionalidad de la imaginación y de la voluntad de esa persona y por eso la persona en pecado es como un jericó que tiene murallas altísimas y dígame lo que quiera que a todo le tengo respuesta y así son los abortistas y así son los ateos y así son los de la ideología de género a todo parecen tener respuesta entonces cuando los israelitas llegaron a la ciudad de Jericó ya sabes quienes eran los israelitas eran los elegidos de Dios pero armas según el mundo no tenían no tenían y eso es lo mismo que le sucede a los evangelizadores yo quiero que tú compares esas tres cosas yo quiero que tú compares la ciudad de Jericó con sus murallas y quiero que compares la agresividad y la arrogancia de los romanos en la ciudad de Filipos y quiero que compares eso con la obra de la evangelización porque es la misma historia es el mismo esquema entonces cuando los hebreos llegaron a Jericó se encontraron con esas murallas que representan las murallas del pecado que representan las murallas del castillo de perversión y tortura que el demonio hace en el corazón humano cuando está en pecado mortal y por eso el que está en pecado mortal siempre tiene una respuesta para todo a veces la respuesta es absurda cuando uno la mira por fuera de la muralla y usted ¿por qué hace eso? porque tengo derecho porque tengo plata porque me da la gana porque yo soy hombre porque yo quiero esas no son razones pero esas son las murallas de Jericó que tiene esa persona y cuando llegaron los israelitas ahí por supuesto vieron esas murallas y se dieron cuenta que no había esperanza de conquistar esa ciudad a pesar de que el señor les hubiera prometido esa región y esa ciudad ellos no tenían manera de entrar ahí pero ¿qué hizo Dios? ¿qué les dijo que hicieran? que cantaran ¿qué les dijo el señor? que alabaran eso fue lo que les dijo van a alabar ¿qué vamos a hacer? les digo sí, van a alabar ustedes lo único que tienen que hacer es dar vueltas en torno a la ciudad oren y canten proclamen la gloria de mi nombre es lo único que tienen que hacer den la vuelta den la vuelta den vuelta denle la vuelta al castillo del demonio denle la vuelta den la vuelta simplemente y canten mis alabanzas eso hicieron durante siete días y al séptimo día Dios les dijo ahora en este que es el séptimo día no van a dar una vuelta ahora van a dar siete vueltas y entonces los israelitas pues dando vueltas a la ciudad y cantando yo no sé que cantarían me imagino que cantarían la sangre de Cristo tiene poder bueno no sería eso exactamente porque Jericó es un poco antes de Cristo pero en todo caso cantaban sus alabanzas estaban cantando alabanzas y daban vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete y cuando llegaron a la séptima vuelta dijo el Señor ahora las trompetas trompetas señal del máximo grito de guerra pero aquí la guerra era guerra espiritual no levantaron una espada no lanzaron un dardo o una lanza solamente cantaron proclamaron la gloria de Dios hicieron sonar la trompeta y ustedes saben que pasó con las murallas que pasó que pasó se cayeron las murallas de Jericó este es el poder de la alabanza por eso yo les invito hermanos a que creamos en ese poder de alabanza hay gente que quiere un cristianismo completamente tranquilo reposado racional un cristianismo donde todo está en orden donde a uno nunca le suba el pulso más de 85 por minuto cristianismo reposado el Señor me ama es bello que el Señor me ame que bien pero resulta que esa misma persona cuando está viendo su partido de fútbol las pulsaciones se le van a 115 120 130 140 y en ese momento llega la eliminatoria va a disparar gol 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 no puede ser no puede ser no puede ser entonces uno tiene que preguntarse si el entusiasmo es solo para el fútbol o para el tenis o para el béisbol o para el rugby o para que es el entusiasmo porque lo que hasta donde yo alcanzo a ver el mejor lugar para dar todo el entusiasmo es Dios entonces eso fuera lo que hacían Pablo y Silvano como eran gente de Biblia ellos conocían la historia de Jericó y había murallas que tenían que caer ¿cuáles eran las murallas? pues las murallas de esa cárcel los tenían en la cárcel y ellos empezaron a cantar las alabanzas al señor cantaré alabanzas al señor cantaré cantaré y cantaban alabanzas y resulta que mientras estaban cantando alabanzas pero no podían dar vueltas ¿por qué? porque había un carcelero el carcelero el carcelero no los dejaba dar vueltas de hecho los tenían encadenados los tenían encadenados pero cuando cantaron las alabanzas ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? se rompieron las cadenas se rompieron las cadenas ¿eso cómo se llama? en el lenguaje carismático eso se llama liberación se rompen cadenas liberación cadenas de vicios cadenas de odios cadenas de astrología cadenas de brujería cadenas de espiritismo cadenas de adulterio cadenas de mentira cadenas de envidia las cadenas se rompen porque las cadenas no soportan la música de Dios de manera que viene la alabanza con poder y esa alabanza rompe cadenas pero dijimos que había un hombre que era el que cuidaba la cárcel y esta es la parte más interesante de esa historia porque este hombre tenía que cuidar a los prisioneros los romanos tenían esta costumbre que era una ley si un carcelero óyeme bien si un carcelero deja escapar a un prisionero le aplican al carcelero la pena del prisionero esa era la ley de los romanos entonces si una persona estaba en prisión por ejemplo para 10 años y lo dejaste escapar ahora tú quedas por 10 años esa era la manera como los romanos mantenían con puño de hierro mantenían la fidelidad de sus de sus carceleros lo dejas escapar te cae a ti y resulta que Pablo y Silvano y seguramente otros estaban bajo condena de muerte o sea que que le iba a tocar a ese carcelero lo iban a matar entonces estaban Pablo y Silvano cantando cante que cante y de repente se siente como un temblor se removieron los cimientos de aquella cárcel pero lo extraordinario no es el terremoto lo extraordinario es que las cadenas se estallan se estallan a mi ese momento o sea yo me lo imagino yo me emociono yo me emociono porque yo digo eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida eso es lo que Cristo quiere hacer con tu familia que esas cadenas esas cadenas de tristeza de rencor de vicio de infidelidad pum estallan eso es lo que eso es lo que Dios quiere hacer contigo eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y entonces estallan esas cadenas estallan cuando el carcelero vio que eso había sucedido y que se habían roto las cadenas que entendió inmediatamente se van a fugar o ya se fugaron y si se fugan los prisioneros que va a pasar conmigo pues me ejecutan a mi me ejecutan a mi y como ejecutaban los romanos pues te puedes hacer una idea por el hecho de que castigaban la rebelión con la cruz la cruz no la inventaron los romanos pero fueron el imperio que más lo aplicó en la antigüedad la cruz entonces este soldado este carcelero que vivía de ese oficio que recibía su paga de ese oficio que sostenía a su familia otra vez la palabra familia que sostenía a su familia con ese oficio este carcelero ve lo que acaba de suceder entra en desesperación dice yo no voy a esperar a que me torturen hasta matarme él sabía lo que le iban a hacer él sabía sabía lo que le venía encima no yo no me voy a esperar a que me torturen hasta matarme porque había personas a las que torturaban durante varios días no los mataban de una vez duraban días óyeme días había personas que duraban sufriendo 48 72 horas hasta que al fin se morían esa era la manera del imperio romano o sea entendamos el nivel de crueldad de lo que es un imperio entonces este hombre dice no yo no me voy a someter a eso entonces él saca la espada para matarse estos solían matarse como se mataban los romanos ponían la espada contra el piso contra una pared o algo y se lanzaban encima de manera que se le abriera el intestino el corazón se desangraban y en minutos estaba la persona muerta a veces segundos entonces este ve lo que acaba de suceder no entiende la tragedia no entiende porque las cadenas están rotas pero él sabe que eso es una desgracia para él otra vez la palabra desgracia otra vez él siente que esa es una desgracia pero en realidad Dios le estaba preparando una gracia él creía que era una desgracia entonces él saca la espada la acomoda contra una esquina y ya está listo para lanzarse se va a suicidar él dice yo no espero a que me maten a que me hagan a mí lo que yo he visto que le hacen a otros no yo no espero eso yo no espero eso está a punto de lanzarse sobre la espada cuando Pablo que ya estaba en cadena se da cuenta y le dice a gritos no hagas eso no hagas eso estamos todos aquí no hagas eso estamos todos aquí y entonces este carcelero se da cuenta que de lo profundo de la caverna de la mazmorra ha salido la voz de Pablo mira es que la prisión donde lo tenían no tiene otro nombre era una caverna que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles capítulo gracias a Dios ya hay un 40% que se sabe el capítulo que les dice Pablo que le dice Pablo no te hagas daño estamos todos aquí y entonces él el carcelero que era la imagen de la autoridad la arrogancia el imperio toma una lámpara y entra a lo que era la prisión y se da cuenta que ahí están todos los prisioneros se da cuenta que ahí está Pablo y viendo al prisionero liberado el carcelero se da cuenta que está prisionero escriba esa frase que le sirve escriba viendo al prisionero entre paréntesis Pablo liberado se da cuenta el carcelero se da cuenta que él está prisionero prisionero de qué prisionero de su miedo prisionero de qué prisionero de la muerte porque se iba a suicidar prisionero de qué prisionero de un imperio que es capaz de cometer las peores aberraciones con tal de sostenerse y eso a nombre de la justicia él se da cuenta que él es un prisionero se da cuenta entonces el carcelero es en realidad un prisionero y el que era prisionero es en realidad un liberador te das cuenta lo bella que es esta historia el que parecía prisionero era Pablo y es el liberador y el que parecía carcelero y parecía libre en realidad estaba prisionero prisionero de miedos y prisionero de servir a un imperio aberrante arrogante cruel hipócrita entonces llega el carcelero y cuando se da cuenta que están todos con su lamparita encendida les dice qué hago a mí eso me conmueve este hombre o sea él era la figura de autoridad y él no sabe qué hacer qué hago qué hago y es ahí donde el apóstol Pablo le dice la frase central de esta predicación ten fe cree cree porque te vas a salvar tú y se va a salvar tu familia cree porque te vas a salvar tú y se va a salvar tu familia evidentemente este hombre tenía como oficio eso ser carcelero eso qué quiere decir que él llevaba pan a la mesa de la casa de qué de su oficio de la cárcel sirviendo al imperio romano un imperio que es capaz de matar inocentes como mató a Jesucristo un imperio que estaba dispuesto a seguir matando inocentes como ya pensaba pesaba una condena de muerte sobre Pablo sirviendo a un imperio homicida este carcelero recibía su sueldo es decir que los hijos y las hijas del carcelero comían ese pan de injusticia y de pecado porque él vivía del pecado él vivía de la injusticia de la aberración de la depravación del imperio por favor ustedes no imaginen no imaginen el sistema judicial romano de una manera idealizada y rosada no 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 por Dios es verdad que en las leyes en los textos había cosas muy bonitas tú sabes que como se dice el papel aguanta todo pero la realidad la tenemos la realidad la tenemos en la pasión de Cristo no dice claramente la sagrada escritura que Pilato se dio cuenta que se lo habían entregado por envidia Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente y siendo inocente lo manda a una muerte horrorosa por su propia conveniencia esa es la realidad del imperio romano esa es la realidad como decía simpáticamente un historiador los romanos tuvieron la habilidad de invadir el mundo en defensa propia entonces entonces estos romanos eran así y este hombre vivía de eso o sea entiéndelo el carcelero vivía de eso el pan que comían en la casa del carcelero era pan de pecado ese era el pan que se comía ahí de eso vivía su esposa de eso vivían sus hijos y entonces le dice el carcelero a Pablo yo que tengo que hacer esa palabra es un eco de lo que encuentras en el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles cuando Pedro en el milagro de pentecostés cuando Pedro predica a la gente y les presenta su pecado que dice la gente que tenemos que hacer ahora que tenemos que hacer y esa es la pregunta fundamental en un retiro mis hermanos porque el día que uno se pregunta de verdad yo que tengo que hacer con mi vida el día que uno se pregunta no será esta la oportunidad de cambiar de vida piensa hermano porque estás en este retiro piensa hermanita porque estás en este retiro no será este el momento para que tú te preguntes como aquella multitud en hechos de los apóstoles capítulo 2 o como el carcelero del capítulo 16 de hechos de los apóstoles no será este momento para que tú te preguntes yo que tengo que hacer tú sabes muy bien que en pentecostés hubo lámparas que fueron esas llamas de fuego y tú sabes que en hechos de los apóstoles capítulo 16 hubo una lamparita que este hombre llevaba su lamparita esa lamparita representa la luz de tu conciencia que te está diciendo que tienes que cambiar de vida que tú no puedes seguir como estabas que tu relación de pareja no puede seguir como va que tu familia no está bien que dejes de decirte mentiras que no estás bien que hay que cambiar esa es la lamparita esa es la lamparita que tratamos de alimentar aquí con la oración y con la predicación la unción de la predicación es el aceite que quiere que tu lámpara tenga verdadera luz para que tú le preguntes al Señor a través de sus apóstoles le preguntes yo que tengo que hacer yo que tengo que hacer y cuando tú le preguntas al Señor yo que tengo que hacer la respuesta que da Pedro es conviértanse de sus pecados crean en el nombre del Señor Jesús crean crean en el nombre del Señor Jesús y que cada uno se haga bautizar es exactamente lo mismo que sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 Pablo saca al carcelero de esa vida esa es la conversión Pablo le dice cree y se salvarán te salvarás tú y se salvará tu familia y Pablo y Pablo lo pone en la ruta de una nueva vida y Pablo lo bautiza y Pablo lo bautiza ¿a él solo? ¿a él solo? no a toda la familia de hecho ese es uno de los textos más hermosos porque ustedes saben lo que algunos protestantes dicen no hay que bautizar a los niños no bauticen a los niños esperen a que sean grandes y que ellos se bauticen eso va en contra de la Biblia que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16 que Pablo les predicó ¿a quién? a todos en la casa y Pablo bautizó a esa familia y todos se alegraron en la casa todos o sea ¿te acuerdas lo que dijimos antes? ¿cómo llegó el Evangelio a Europa? en una casa ¿y cómo llega el Evangelio en este momento? a una casa Dios Dios ama tu casa para los que están escribiendo pon con letras grandes y bonitas Dios ama mi casa Dios quiere estar en mi casa somos nosotros los que sacamos a Dios nosotros sacamos a Dios cuando hacemos de nuestras casas lugares de perversión lugares de pecado le estamos diciendo a Jesús salte de aquí salte de aquí en el momento en el que tú te vas a poner a ver tu asquerosa pornografía tú le estás diciendo a Jesús lárgate de aquí tú lo estás echando él no se quiere ir tú lo estás echando en el momento del adulterio tú le estás diciendo a Jesús lo que te prometí no te lo voy a cumplir vete de mi vida lo estás echando de tu vida pero ese eres tú ese no es él Dios ama tu casa Dios ama la familia Dios ama tu familia y Dios quiere estar en tu familia cuando tú haces de tu casa un lugar de vicio un lugar de pecado un lugar de mentira un lugar de odio ahí tú estás echando a Jesús mira la próxima vez que le vayas a levantar la voz a tu esposa o a tu esposo acuérdate que hay alguien más en la habitación se llama Jesucristo y esa mujer a la que tú le vas a gritar es una mujer que vale tanto como la sangre del Señor ese es el valor que tiene tu esposa ese es el valor que ella tiene entonces tú no estás metiéndote con cualquiera por ella murió Jesucristo por ella derramó su sangre y tú la estás maltratando delante del que la ama delante del que dio su sangre por ella por eso antes de levantarle la voz a tu esposa tú tienes que recordar en esta habitación está Jesús y delante de Jesús ahora voy a maltratarla a ella si eres capaz de ser tan blasfemo y de ser tan satánico para hacer algo así tú verás si lo haces pero ten presente lo que estás haciendo así tenemos que aprender a vivir en la familia y si tú mujer si tú vas a insultar si tú vas a herir si tú vas a humillar si tú vas a hundir a ese hombre ese hombre que quizás ya se ha arrepentido de sus pecados pero tú otra vez le quieres arrancar la costra y le quieres abrir la herida otra vez para que le duela si tú quieres hacerle eso a ese hombre solo acuérdate de una cosa en esa misma habitación está Jesús y tú lo vas a herir a ese hombre a ese esposo tuyo delante de aquel que murió orando por tu esposo porque Jesús murió orando no murió de otra manera murió orando por la gloria del Padre y por nuestra salvación así que la próxima vez que tú vayas a decirle algo fuerte algo hiriente que tú vayas a destapar otra herida que ya está cubierta y que ya está perdonada por el Señor hay algo de lo que ya ustedes hablaron algo de lo que ya ustedes se reconciliaron la próxima vez que tú pretendas hacer algo así solamente recuerda una cosa lo estás haciendo delante de Jesús Él quiere estar en tu casa Él quiere reinar en tu casa y por favor los hijos recuerden esto con respecto a los papás recuerden eso la manera como tú le hablas a tu papá la manera como tú le hablas a tu mamá recuerda eso por si se te había olvidado querido hijo querida hija me permito recordarte que ese papá que esa mamá fueron los instrumentos que el Señor utilizó para que tú pudieras existir ten cuidado con las palabras que tú dices contra tu papá o contra tu mamá nada hay que traiga mayor bendición en tu propia vida que ser agradecido y bendecir a tus padres y nada hay que garantice maldición en tu vida como que tú pretendas tener esa actitud de rechazo e incluso de grosería y maldición hacia tus papás es como tener un edificio y planear la manera de reventar los cimientos que será de tu vida tú no saliste de la nada tú vienes de unos papás de ahí vienes tú entonces mira lo que estás haciendo con tu vida cree y vas a ser salvo tú y tu familia cree y eso fue lo que hizo ese hombre ¿saben qué es lo que más me impresiona de Hechos de los Apóstoles capítulo 16? que este hombre ¿por qué se iba a suicidar? porque sabía que los romanos las autoridades pues lo iban a matar a él lo iban a matar a él dejaste escapar a los prisioneros ahí había condenados a muerte es tu turno te mueres ahora tú y puedes llorar gritar suplicar pedir perdón pedir misericordia la misericordia es una palabra que nunca existió en ese lenguaje del mundo militar romano eso no existe pero ¿qué hizo el carcelero? cuando recibió esta voz tan poderosa de Pablo ¿qué hizo? dice ahí a esa hora les lavó las heridas el carcelero se volvió enfermero el carcelero se volvió oyente el carcelero se volvió catecúmeno así se llaman los que se están preparando para el bautismo el carcelero el carcelero se volvió discípulo el carcelero estaba encarcelado el carcelero era prisionero prisionero ya dijimos ¿de qué? del miedo y del imperio el carcelero estaba encarcelado y el carcelero fue liberado y el carcelero venció el miedo y tú lo puedes vencer y tú lo puedes vencer porque hay muchas cosas que te mantienen prisionero y de todas la principal se llama miedo miedo no lo digo yo lo dice la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles ¿cómo lo describe el libro de los hechos? no la carta a los hebreos perdón lo dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos pasó Cristo liberando a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio a todos los que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio eso está en la carta a los hebreos la carta a los hebreos tiene 13 capítulos tú tienes que poder encontrar ese pasaje el que no lo encuentre por favor no le den almuerzo en la carta a los hebreos que tiene 13 capítulos está ese pasaje Cristo pasó liberando a todos los que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio yo ya los conozco ustedes ahí van a sacar su internet y van a poner miedo a la muerte hebreos qué cosa oye es impresionante esta gente mira yo no sé yo me acuerdo que había unos retiros serios donde la gente entregaba los celulares todavía aquí entregan los celulares o ya no sí pero hubo gente quiero decirle señora que hubo gente aquí que se rió con cara que tengo otro celular escondido así que por favor toca que la policía entre y localice bueno entonces hermanos ese pasaje es muy importante carta a los hebreos entonces este carcelero estaba encarcelado guardaba a los prisioneros pero él mismo era prisionero y de qué lo liberó Pablo de la cárcel de cuál cárcel de la cárcel del miedo y la cárcel del miedo está viva también hoy claro claro que sí y es muy chistoso porque a veces se encuentra uno con unos hombres grandes que miden altura 6'7 porque aquí como dan la altura así no 6 feet 7 inches wow tipo gigante peso 220 pounds wow impresionante tipo grande masa muscular y usted tiene miedo de qué no yo solo preguntaba perdón pero si tiene miedo ¿sabes de qué de qué tienen miedo los que son 6'7 eso qué altura es a ver como un metro con 80 más súmale como otros uy eso es medir como 1'94 en centímetros para los que estamos acostumbrados a los centímetros tipo altísimo ¿no? bueno ¿y sabes de qué tiene miedo el que mide casi 2 metros suele tener miedo no todos ¿sabes a qué le suelen tener miedo? a los amigos a los amigos y entonces todo grande y todo fuerte y todo gimnasio y todo músculo ¿y a dónde vas? por ahí voy a caminar un poco resulta que iba para misa pero le da vergüenza que los amigos sepan que él va para misa y si le da vergüenza ¿qué quiere decir? que tiene ¿tiene qué? ¿tiene qué? ¿tiene qué? ¿tiene qué? miedo tiene miedo tiene miedo ¿y qué? ¿y estuviste en qué? ¿en qué estabas el fin de semana? por ahí daba unas vueltas por ahí por New Jersey ¿tú no eras el que estaba en el retiro espiritual? ¿retiro? no sé ¿de qué hablas? ¿cuál retiro? nos da miedo nos da miedo eso a veces nos da miedo que nos vean una Biblia nos da miedo que nos vean hacer la señal de la cruz nos da miedo nos da miedo que sepan en qué creemos nos da miedo que sepan que somos fieles al Señor nos da miedo eso nos da miedo hacer el ridículo y eso le pasa a los que miden 6, 7 y eso le pasa también a mucha muchachita en el colegio mucha porque resulta que la chiquita esta se da cuenta que todas sus compañeritas todas, todas, todas sus amiguitas amiguitas entrañables las amiguitas de los sleepover si hay práctica norteamericana que me caiga mal a mí son los famosos sleepover entonces todas sus amiguitas del sleepover todas sus amiguitas del grupo de snapchat de instagram facebook están de caída entre los adolescentes todas sus amiguitas del snapchat del telegram de los que utilicen todos esos todas ellas son bisexuales abortistas y entonces esta sabe que así no es pero cuando se habla de esos temas ella se cierra la boquita ¿por qué? porque ella no quiere ser distinta ¿eso cómo se llama? ¿cómo se llama? miedo eso se llama miedo hay mujeres que tienen miedo de decir la palabra yo estoy dispuesta a perdonar mire le voy a contar un fenómeno que lo conozco de cerca porque he tenido varias personas con esa situación un fenómeno que sucede aquí en Estados Unidos ustedes saben que este es un país donde se están destruyendo matrimonios a mayor velocidad de lo que se crean esa es la realidad en este momento en Estados Unidos ¿eso qué quiere decir? que hay una gran cantidad de personas fracasadas tristemente dolorosamente fracasadas en su matrimonio entonces ¿qué pasa? que muchas mujeres sobre todo muchas mujeres hispanas están encontrando con el hecho de que en su círculo de amigas casi todas son separadas entonces pasa esta otra escena que también es una escena de miedo les se lo digo porque lo he tenido muy cerca muy cerca entonces tenemos a la mujer a la señora hispana que tiene a su esposo pero el esposo tiene algunos defectos algunos defectos que pueden ser graves porque tiene algún vicio porque ha sido infiel por lo que sea y entonces habla con una de sus amigas y resulta que como esta es una hispana que está en Estados Unidos donde se desarman tantos matrimonios ¿cuáles son los consejos que se dan unas mujeres a las otras? ¿cuáles son? ¿cuál es el consejo? Divórciate sepárate y resulta que esta asistió a un retiro espiritual y en el retiro espiritual le hablaron del perdón yo estaba oyendo la predicación de Heriberto sobre el perdón ¿cómo nos invitaba? a perdonar tomar en serio el perdón que el señor nos ha perdonado en serio que nosotros perdonemos en serio entonces ¿qué pasa? que esta mujer está convencida del perdón pero es verdad que el esposo le falló es verdad que hubo errores es verdad que hubo problemas y entonces ella se pone a hablar porque toda mujer necesita hablar con otras mujeres y necesita desahogarse y necesita contar siete veces la misma historia pero resulta que de esas siete mujeres con las que habla seis son separadas y entonces ¿cuál es el consejo casi invariable de todas las separadas? Divórciate entonces esta ya estaba decidida ¿a qué? a perdonar pero empieza a hablar con su amiga número uno es decir la separada número uno esta es la divorce number one entonces la separada número uno empieza a hablar y le cuenta y tal tal y todas las mujeres tienen que desahogarse entonces ella se desahoga y dice mira lo que me hizo ese tremendo ay es que es terrible yo no sé yo no sé ni por qué me casé lo que yo te dije querida lo que yo te dije mira yo te tengo el abogado ¿ve? esas son las realidades de este país yo te tengo el abogado y esta en el fondo aunque se está desahogando ese es el peligro de no saber uno con quién habla y a quién le pide consejo es que ustedes le piden consejo a personas que están en peor condición de ustedes y que hacen las arrastran hacia abajo tú necesitas es alguien que te jale hacia arriba tú no necesitas que te jalen hacia abajo entonces se pone ya ella tenía la idea de perdonar porque fue al retiro espiritual se confesó y el padre le dijo mire es lamentable lo que ha hecho su esposo pero considere considere que usted puede perdonar porque hay mucho padre que es español entonces entonces considere el perdón puede sanar su corazón el perdón puede hacer maravillas bueno tal el padre español le habló todo y esta señora ya salió convencida de que está bien voy a intentar perdonar voy a tratar de perdonar pero se pone a hablar con sus amigas y resulta que seis de las siete amigas son no sé tiene que concentrarse por favor cuando yo le pregunte responda tiene que concentrarse eso porque es hechos de los apóstoles capítulo eso si concentraditos así me gusta así es que es bonito y entonces se pone a hablar con la primera amiga y la primera amiga le dice no yo si yo querida ya te tengo el abogado mira yo le pago las tres primeras consultas claro toda separada quiere que las demás también se separen esto es muy triste decirlo pero eso es real la mayor parte de las separadas ¿por qué? porque una separación un divorcio es que es una herida muy terrible entonces si yo suponiendo que fuera mujer y separada y resulta que tengo una amiga y esa amiga tiene su hogar esplendoroso ella tiene lo que yo no tengo ella está logrando lo que yo nunca pude y entonces ¿qué se siente en esas circunstancias? mal envidia yo no quería decirlo pero es la verdad se siente envidia entonces por envidia quieren que todas sus amigas sean separadas y esta ya iba resuelta a perdonar porque el padre español le dijo que el señor sanará tu corazón entonces ya esta estaba convencida de que si iba a perdonar ya estaba segura de que si iba a perdonar pero todas las divorciadas ¿qué le dicen? divorciate ya te tengo el abogado ya todo se puede tú no te mereces eso mira yo mira yo ahora si yo mandé a ese desgraciado yo acabé con ese desgraciado y hasta que no lo vi en lo último de lo último y yo incluso le compré su revólver y le dije bueno si vas a tomar una decisión ahí lo tienes y esta lo que quería decirle a su amigota a su ¿qué nombre le damos? amigota para ser caritativos lo que le quería decir a su amigota era sabes una cosa yo sé que es un hombre imperfecto yo sé pero estuve en un buen retiro espiritual y yo me voy a arriesgar yo lo voy a perdonar no quiere decir eso ¿le da qué? ¿le da qué? miedo le da vergüenza ¿por qué? porque eso es aparecer como tonta aparecer como débil ¿ves? y no quiere aparecer como tonta quiere aparecer como fuerte la mujer que se impone la mujer que no se deja de nadie estamos en el tiempo de Wonder Woman este es el tiempo de ser fuertes ustedes han visto esas nuevas películas de cine donde se agarran dos mujeres a trompadas bueno eso existe hace mucho tiempo pero es que ahora está llegando a cine y cine para adolescentes a acostumbrar a las chicas a que sean así a que se golpeen a que maltraten a que no se dejen de nadie entonces claro una mujer que perdona parece una mujer tonta y nadie quiere decir yo estoy dispuesto a perdonar porque eso es parecer débil es parecer tonta todo esto es para decir que el miedo nos aprisiona el miedo nos aprisiona esa es la realidad estamos aprisionados por el miedo mis hermanos ¿por qué? porque nos da miedo enfrentar situaciones ¿saben una estadística pavorosa? la mayor parte de los abortos suceden por miedo 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 de que voy a hacer miedo de me va a abandonar este hombre miedo de que va a decir mi papá miedo de que va a pasar con mi carrera miedo de que voy a hacer en el college miedo miedo y más miedo y si tienes tanto miedo eres prisionero eres prisionera del miedo y necesitas un San Pablo que te libere del miedo pero más que San Pablo es el poder de la palabra de Dios que es el que te libera del miedo y este carcelero en que acabó libre del miedo él se fue para su casa eso me impresiona el hombre se fue para su casa y que le pasó después a ese hombre pues no sabemos la verdad no sabemos lo que si sabemos es que la comunidad cristiana que fundó Pablo en Filipos creció y se volvió la comunidad que más lo amó a él y que más lo apoyó esa comunidad es la que se recuerda en la Biblia ustedes han oído lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses esos son esos son o sea que toda esa comunidad que nació entre golpes azotes cárcel lágrimas dio fruto en una preciosa realidad una preciosa realidad de amor mis hermanos una bellísima realidad la comunidad de Filipos la comunidad de los filipenses amados hermanos demos gracias a Dios cree el Señor lo hizo con la familia del carcelero el Señor lo puede hacer con tu familia el Señor puede liberarte de miedos el Señor puede dejar atrás todo ese engaño porque tú tal vez has estado trabajando para el imperio el Señor te puede liberar cree en él vamos a ponernos de pies mis hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén